Si van a donde ti, hablando mal de mi Dile que no es así porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Es que no existe otra, que el corazón me roba Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tu eres mi loba Te tengo aquí en mi alcoba, haciendo cositas que debilitan Te conocí bailando y desde entonces eres mi favorita Y yo me entregué, bailando rozando tu piel Mirándote me enamoré Y yo me entregué, bailando rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez Mirándote me enamoré Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Y yo me entregué, bailando rozando tu piel